muy bien señores hemos llegado a la parte final de nuestro curso ya describe el cual se ha extendido bastante creo que lo comencé en marzo no y es marzo abril mayo tres meses más o menos ahora es que no no tenía mucho tiempo y no solamente me dedico a escribir javascript escribo varias cosas y así mismo como que estuvo un poco estresado y dejé un tiempo en la web porque trabajo todo el día estudio en la noche y encima he llegado a escribir artículos me estresé un poco bueno volviendo a nuestro tema ahora sí comenzamos este con con esta lección en cual vamos a ver javascript 6 y vamos a usar es el tema de las clases y en particular es uno de los temas que más me gusta hablar es esto de información orientada a objetos me parece muy interesante los ejemplos que podemos hacer con esto de la herencia en las clases bien yo acá he hecho una mini guía de lo que vamos a hacer lo primero que hay que entender es cómo se declara una clase en javascript ya nos olvidamos de declararla mediante función ahora podemos usar la palabra reservada clase y el nombre de nuestra clase como buena práctica la primera letra siempre mayúscula y este ejemplo en sí va a ser bastante simple solamente para entender cómo se declara el segundo ejemplo ya va a ser más complejo y vamos a crear un constructor y este constructor se declara esta manera un constructor es el método por defecto que se ejecuta al instancia en una clase bien va a recibir un par de parámetros id name no sea y el estado de acuerdo vamos a cambiar mi clase por user ya está ahora necesito setear estos valores en la instancia de la clase es decir en la misma clase para que se aparezcan como propiedades de acuerdo ya lo tenemos y finalmente lo único que tengo que hacer es instanciar la y la hago igual como cuando hacía con la función en este caso sería uno acá el name que vendría a ser eduardo y está activo si está activo no hacemos un control log al user y veamos qué sucede ok un pequeño error no es construct es constructor me parece que el construct es de php ahora sí imprimo la variable user ahí están las propiedades se dieron cuenta que se declarar una clase en javascript es muy simple así mismo para declarar los métodos porque saben que una clase puede tener propiedades y métodos entonces yo puedo declarar acá mis métodos y por ejemplo le diré este go to run ahora vamos a retornar y es running now y ustedes dirán por qué eduardo últimamente hace todo en inglés porque me apuesta como meta este año aprender inglés por qué razón porque escúchame bien en el inglés te pagan el doble el triple nada más esa es la única verdad y aparte porque es un tema personal no por mi carrera marketing todo eso en inglés ya lo debería dominar ya bien como llamo este método user punto go to run he is running now se dieron cuenta ahora cómo puedo validar este alguna propiedad vamos a ver is enable vamos a ver si está activo y acá vamos el primer mensaje this punto enable si es verdadero yes en el caso contrario false nada más así de sencillo así mismo con mscript 6 también puedo declarar métodos estáticos por ejemplo vamos a un ejemplo ya y que usualmente yo lo hago a veces quiero poner en descripción a las clases que es lo que hacen entonces voy a declarar acá un static y voy a crear un método que se llame get credit y diré no es la clase usuario usada para para el módulo 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 de usuarios el punto en sí no es tanto la lógica que implemente este porque la lógica es tonta sino de que podemos llamar a este método sin tener que instanciar la clase por ejemplo yo voy a llamar el nombre de la clase que es user si yo imprimo esto me dice es una clase y puedo acceder a su método el cual se llama get credit sin tener que instanciarlo esta es clase usuario usada para el módulo de usuarios bien ya con esto ya tenemos ya lo básico de de lo que es declaración de clases el tema de aprender esto en realidad no es difícil el concepto es en cómo lo vas a usar ahí viene lo complicado y me di cuenta que no le había no le había puesto zoom al navegador bueno al visual code ahora sí le he puesto zoom y creo que van a poder visualizar mejor ustedes bien pido disculpas por eso comento todo y ahora sí vamos a hacer un ejemplo más real bien vamos a crear este mediante la programación orientada a objeto un par de clases para manipular a un npc o un usuario yo creo que la mayoría de los sistemas que estamos metidos en esta onda nos gustan los videojuegos y hemos jugado juegos de rol medievales tipo diablo esa onda ¿no? bueno yo voy a comenzar a crear acá este un par de clases y vamos a aplicar el tema de herencia para ver cómo funciona este y ver cómo podemos trabajar realmente con la programación orientada a objetos voy a crear una clase que se llama base user o base character y este va a tener algunas cosas básicas por ejemplo que va a tener el nombre este los puntos de vida y el daño que puede causar ya está y acá la vamos a instanciar dis name dis hp dis.dmg ya le ponemos hp ya está el punto es que yo esta clase no la voy a usar directamente sino voy a hacer un concepto de polimorfismo es decir que esta clase solo va a ser usada cuando seré de otra clase ¿por qué? porque esta va a ser como que una plantilla va a contener las propiedades básicas que todas las demás clases que le hereden o le implementen las van a tener porque es lo básico que tiene ¿no? o sea voy a crear un personaje si puede ser un soldado un orco un guerrero lo que sea y siempre van a tener nombre puntos de vidas y daño y ya las clases independientes la cual puede ser por ejemplo el orco puede tener más cosas que no tiene el no sé el caballero o el espadachín el samurai lo que ustedes quieren ¿de acuerdo? entonces voy a comenzar acá a crear acá voy a crear un soldier y va a tener su constructor voy a copiar esto ya la diferencia es que ya no lo voy a instanciar yo sino vamos a hacer super este super que hace lo que va a hacer es heredar automáticamente no perdón va a este inicializar el constructor de la clase heredada y como heredamos extends base character y ya está con esto estamos haciendo herencia entonces por lo tanto cuando se ejecute este super automáticamente va a llamar a esto y comenzamos acá hp.dmg y ahora sí cada soldado ya puede hacer su trabajo así mismo todos pueden atacar así que vamos a crear un ataque básico como método a nuestra clase base y este diremos el ataque ¿no? voy a hacer ese perdón voy a hacer el uso de los templates de javascript y acá vamos a hacer referencia ya está lo puse como jquery entre paréntesis no, ese es entre llaves this name is attacking and no is attacking with mmm mmm ahí está ya está ya a ver vamos a hacer esta prueba vamos a declarar acá y hagamos la prueba ¿no? este bar soldier ah acá hay algo que está mal solamente deberíamos declarar no, acá no deberíamos declarar nada este constructor no tiene nada vamos a pasarlo de frente acá porque supuestamente cada personaje tiene su características ¿no? este es un soldado va a tener 100 puntos de vida y va a causar 25 puntos de daño ahora sí soldier es igual a new soldier y hagamos la prueba ahí está correcto soldier soldier is attacking with 25 damage points de acuerdo pero el template también te reconoce los saltos de líneas entonces lo corregimos y ahí está que bonito ¿no? soldier is attacking with 25 damage points hagamos otra prueba ahora es un orco le decimos que es del tipo orco le decimos que es del tipo orco y ese tiene más vida y es más fuerte lo vamos a instanciar también orc es igual a new orc y veamos ahora que sucede ahí está orc is attacking with 35 damage points ahora vamos a hacer que estos dos de acá se saquen la mierda ¿de acuerdo? y vamos a crear una clase más pero la voy a crear acá arriba para no confundir los clases combat ya está el constructor no sé por qué hago esto ya está y va a recibir el pj1 y el pj2 y los distanciamos pj2, pj2, ya está vamos a poner acá current hp o vamos a llamarle get hp ya está y vamos a poner un template de nuevo para saber cuántos puntos de vida tiene actualmente y acá hacemos la prueba no, este has ponemos acá es de health points ahí está puntos de vida o de salud es la traducción correcta http no es get hp ya está y ahora tenemos que crear un método para que estos dos personajes se peleen ya vamos a crear acá el método fight y vamos a jugar en base a la probabilidad para ver quién ataca primero si ataca el soldado o el orco y dependiendo de eso ganará uno no no necesariamente puede ganar el orco así tenga más puntos de de ataque y de vida porque esto lo vamos a hacer en base a probabilidad bien, ya que vamos a hacer este para ver quién ataca y voy a comentar esto ya si sale uno ataca pj1 en el caso contrario pj2 muy bien y acá tenemos que hacer jugo attack si esto es igual a uno ya sabemos quién ataca en el caso contrario ataca ataca el 2 dis pj1 punto attack y tenemos que reducir los puntos de vida del pj2 entonces de pj2 le diremos que sus puntos de vida es igual a o le vamos a quitar valores es igual a los dis pj1 ahí están los puntos de ataque del personaje 1 y abajo sería lo mismo solo que vamos a cambiarlo por esto y nos falta algo más dis pj2 get hp para obtener los puntos de vida actuales bien, hagamos una prueba de esto y veamos quién ataca ah, tengo que instanciar ¿no? ok, vamos a hacerlo así barfight es igual a newfight no, ¿qué nombre le puse? a combat ¿no? y voy a pasar la sigla a dos instancias ya está a ver, combat fight ¿y quién ataca? y error get hp is not a function ¿qué pasó? pj1 ¿por qué no es a function? si es una función ah, ok, sí funciona solo que cometí un error tonto pues lo que pasa es que la consola log imprime la variable actual que estamos usando pero si por dentro se ejecuta algo no se va a ver acá entonces vamos a cambiar los return por console.log y acá también console.log ahora sí y acá también hay otro error porque si le hemos quitado vida al pj2 nos interesa ver los puntos de vida ¿de quién? del pj2 ¿no es cierto? y acá si le hemos quitado puntos de vida al pj1 ¿de quién nos interesa ver los puntos de vida? del pj1 ya, pero esto no sé por qué me sale get hp y el error es bien tonto porque mira lo que he hecho acá ¿a qué le he restado? le he restado a la instancia de la clase entonces he desaparecido esa instancia es dmg bueno, estos errores saben que los hago a propósito ¿no? quito acá el debugger ahora sí soldier is attacking with 25 damage points or has pero ¿tenía 200? otro error tonto le he quitado la vida no, está bien no, pues tengo que quitarle al hp al hp y al hp o sea el punto de daño de ataque del personaje 1 le quita vidas a los puntos de vida del personaje 2 y abajo es lo mismo solo que el inverso ahora sí or is attacking with 35 damage points soldier has 65 health points ¿is it correct? veamos sí, correcto ok, pero hasta este punto nadie va a morir porque ni uno baja más de 200 o 100 puntos de vida entonces hay que meterlo todo esto en un while y comenzamos acá con el while y diremos lo siguiente dis pj1 hp si es menor a 0 o no, ¿qué estoy haciendo? mientras que sea mayor a 0 o pj2.hp mientras que uno de los dos sea mayor a 0 vas a dar mil vueltas hacia el infinito y el más allá en el caso contrario romperás la condición ¿no? y veamos si es cierto espero que esté bien y ya está ya bueno, acá está el resultado del combate fue una batalla bastante agotadora hubo mucha sangre violencia el soldier pero, ¿por qué? acá hay un error me parece porque ha perdido muchos puntos de vida el soldado ay, un error tonto de nuevo esa sí es la condición, ¿de acuerdo? cuando la vida del personaje 1 sea mayor a 0 y la del 2 sea 0 van a seguir pero mientras que una de ellos dos su vida no sea mayor a 0 entonces el juego se acaba y ahora sí tenemos bien el resultado ahora nos falta saber quién ganó pues fácil ahí está this pj1 name winner estaría así ¿no? en una sola condición no más ¿no? porque si la vida del pj1 es mayor a 0 él gana en el caso contrario se da a entender de que la del el otro ganó veamos si es cierto el orco ganó exacto porque miran la vida al final del soldado tiene sus 5 puntos el orco ganó y en esta lo que le dije casualidad de la vida basado en la probabilidad ganó el soldado ¿por qué? porque el soldado apareció más veces en en el random el orco se quedó con 0 puntos de vida y el soldado ¿con cuánto se quedó? vamos a ver con cuánto se quedó el soldado mmm se quedó con 30 y el orco se quedó con cuánto? ah llegó a 0 bien señores acá llegó toda esta lección espero que les haya gustado y con esto finalizamos el mini curso de javascripts hola si te ha gustado lo que acabas de ver no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube para mantenerte al tanto con todas nuestras publicaciones también nos puedes visitar en anexsoft.com